A ver, quisimos primero, esta sería la intención bruta por partidos políticos para gobernador del estado. El PRI está muy lejos del PAN en este momento, casi 3 a 1. En la ciudad de Puebla. En la ciudad de Puebla. Pero digamos que la buena noticia para el PRI es que recupera el segundo lugar y Morena se desinfla tantito y se cae al tercer lugar. Sería la única buena noticia, pero aún así está muy lejos del PAN. Pasó el salón electoral. Pero esta gráfica, amable público, vamos a ir viendo cómo se va a transformar conforme se va acercando la elección y el efecto Andrés Manuel López Obrador empieza a cobrar vida. Claro. Pero tenemos que documentarlo, por eso lo ponemos desde ahorita. Claro, claro, claro. Para que vean desde dónde parte. Desde dónde partimos. Es como un punto de referencia. Ahora, publicamos un punto de referencia en el verano. Y quiero decirles además que esta encuesta es a costo de la empresa, de Mazata. Esta no nos la contratan a nadie. Esta la hiciste en noviembre. Esta se hizo a principios de noviembre. Porque está muy reciente. Está fresquecita. Sí, sí, sí. Ok. A ver, quisimos separar los datos por cuadrillas, por equipos, digamos, porque si no, pues se mezclaba mucho y no permitía ver con claridad. A ver, en el PRI, Pepe Centeno. Veamos. Veamos. Enrique Dojer es el mejor. Y la Astiri, que trae tanto desmadre, solamente lo conoce el 24% de los poblanos. Producción, muévele, por favor. Producción. No, esa no. Más adelante. Ahí está. Lo conocimiento y opinión de líderes políticos del PRI Partido Verde. Puse a dos precandidatos a gobernador y a dos suspirantes a la alcaldía. Que además son jóvenes, que yo creo que sería un perfil adecuado para el PRI. ¿Mita Natale? Bueno, digo. Es un perfil. Es un perfil. No quiere decir que sea el candidato. A lo mejor en la siguiente evaluamos a Georgana o a algún otro, ¿no? Claro, claro. Digo, también no podemos poner a 50 personajes para evaluar en cada encuesta, porque la gente te los vota. Uy, hoy no hablaron mucha gente, Pepe Centeno, que por qué, que por qué los sacamos, que por qué no los tomamos en cuenta, que por qué somos culeros. Miren, hay dos razones. Una ya la dio Pepe Centeno, yo ya les di la otra extraoficial. Háganle más caso a la que les dio rueda. Y bueno, ya me imagino cuál es. Ahí está Enrique Doger, conocimiento 76%. Cuatro, tres de cada cuatro poblanos identifican su nombre. Tiene 31% de menciones positivas sobre la opinión que tienen sobre él y 28% de negativos. Ya tiene un balance de más tres. Enrique Doger, en la anterior encuesta, tenía un balance negativo, muy negativo. Muy, muy negativo. Y a principios de este año también muy negativo. Ha ido mejorando. Ha ido mejorando. Y que se ha salido del escenario político. De la confrontación y de la bronca, porque usualmente lo vemos como un grilloso dentro del presidente. Ahora, Juan Carlos Lastiri ha crecido. Claro. Pero está la tercera parte de Enrique Doger. Madre. Y una campaña con espectaculares no te ayuda a construir una imagen. Sí, se necesita mucha más estamina. Sí, sí, sí. Alguna vez, cuando nos reunimos, se lo dije lo que había que hacer. Juan Carlos Natale, pues está prácticamente igual. Trae un quinto de conocimiento, 21%, y Sandra Montalvo, 19%. Es que eso es lo grueso. O sea, Natale no ha pagado tantos espectaculares. Pagó una boda y una salida en rostro, ¿no? No, y Natale hace un buen manejo. O sea, es un chico de sociales que se mueve bien, ¿no? Y además tiene el monopolio de un partido. Claro. Bueno, más o menos, ¿eh? Bueno, ya no, pero lo tuvo durante mucho tiempo. ¿Y el perfil de Sandra Montalvo fue por checar a una... Porque ella, y además ella se destapó. Ajá, claro. Entonces dije, bueno, pues ya se destapa, tuvo el arrojo, pues tenemos que... No, pero... Merece entrada, ¿no? Es conocida, en general tiene... Acápense compañeros, y con mucho gusto los incluimos. Ah, ya veré. Antes de que empiecen a llorar. Ok, a ver. Pero básicamente Sandra ha tenido su movimiento, le ha echado ganas. Fue funcionaria con Blanca Alcalá. Pero en el PRI... Y además es mega combativa, ¿no? Sí. No, bueno, es de las pocas PRIistas que sí se han movido por el tema de... Y sí me estoy imaginando un perfil como ella, enfrentando a Marta Erika. A Marta Erika. En el caso de que Marta Erika fuera candidata, ¿no? Bueno, ella sí, pues es mujer. Bueno, establo del pan, establo del pan. Ahora vamos al pan. Establo del pan. Establo del pan. Conocimiento, pues prácticamente el mismo que ya trae Enrique Doher, ¿no? Con un balance mucho más positivo, 35 contra 14. Eduardo Rivera, 57%, casi 60. Con un balance también positivo, 29 contra 16. Jorge Aguilar Chedragui al 47, alrededor de 50. Ahí han dado durante mucho tiempo, Jorge, ¿no? Y con un balance positivo también de más uno. Javier Lozano, 40, con un balance positivo de más dos. Esta encuesta se levanta antes del informe y la campaña que hizo Lozano. Lozano. Ah, ok. Porque era lo que yo iba a preguntar. Yo hubiera esperado por la campaña que tuvo reciente de parabuses, etcétera, que Lozano... Tenga por lo menos un nivel de conocimiento más alto. Seguramente, pero el tema puede ser muy conocido, pero si tus negativos no te ayudan... Ah, ese es el tema. Lozano creo que tiene un negativo. Pero en la pasada traía negativos más altos. ¿Por qué? Porque fue el que hizo el trabajo sucio del pan. Claro. Y él es el que dejó sin trabajo a un montón de gente ahí en el... Se acuerdan de él perfectamente. Pero es por el efecto de combatir a Blanca y de estar ahí y él era el que hacía el golpeteo frontal. Y eso te desgasta. Bueno, ahora evaluamos a los tres precandidatos suspirantes de Acción Nacional a la Presidencia de la República, que además son los competidores de nuestro gobernador. El gobernador, pues conocido por el 97%, con un balance positivo de más 20 en su imagen en la capital. ¿Cómo? Moreno, vaya y ya va adelante en la carrera. No, no, en la ciudad. Este es el municipio de la ciudad. Y obviamente, pues en la ciudad ya lo conoces. No te emociones, no te emociones. No le está yendo mal. No va a haber convenio nacional todavía. Pero ahí no le está, ahí no le está, no le está yendo mal. Digo, siendo objetivos, porque han tenido malos momentos. Tiene la obligación el gobernador del estado, si quiere competir por la presidencia, tener buenos números en su estado. Cerrar bien. Cerrar bien. Sí, ahí lo... Y ahí va, ¿no? Margarita Zavala, conocida por dos de cada tres poblanos de la capital, y con un balance positivo de más nueve. Pero está a la mitad de Rafael. Y Ricardo Anaya, conocido por el 44%, con un balance negativo de menos uno. Y aquí están los suspirantes de la izquierda, bueno, que ya el candidato definido es Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, con un balance negativo de menos tres, pero tiene 38% de imagen positiva. Si ese 38% lo convierte en votos efectivos, gana nuevamente el municipio. A ver. ¿Cómo ha pasado? Bueno, pero ahí está José Juan. Muy bien. Ahora, no podemos presentarles más gráficas porque esas van mañana en el proyecto cambio. Así es que nos quedamos hasta ahí. Bueno, hiciste algunos cruces. El más competitivo, aparentemente, del PAN, obviamente es Martel y Calonso, el más competitivo del PRI es Enrique Dojer. Entonces, pero si vemos la distancia entre Enrique Dojer y Juan Carlos Lastiri, podemos entender ahora esta demanda de Lastiri de que no se tomen en cuenta las encuestas como elemento para decidir al candidato, sino una elección interna del PRI, ¿no? Sí, claro. Hay mucha distancia entre ambos. Hay mucha distancia. Y es muy difícil recuperarla. Y además, lo que tendría que hacer, pues es entrar en una situación de ilegalidad y lo van a descalificar en la mesa. Claro. Entonces, sí, ya es muy riesgoso. Y además, perdón, pero Juan Carlos no ha tomado las posturas, los cursos, no tiene media training, no está haciendo lo que tiene que hacer para crecer. No, bueno, a ver, de entrada, y yo con todo respeto, porque me queda muy bien el director de diálogos, me parece que la portada es muy fea. Además, es muy fea el fondo azul, o sea... Sí, pues parece de religión. Está muy mal hecho, ¿no? Pero bueno, cada quien. Y me queda muy bien el director. Segundo punto, Pepe Centeno, de todo esto. Hoy hay una reunión en este momento que está ocurriendo en el Comité Ejecutivo Nacional. No lo recibió Enrique Ochoa, el dirigente nacional, sino su segundo, su secretario de Operación Política, Barraza. Pero en esa reunión, además de que hay un chingo que están expresando que quieren ser candidatos al gobernador, Leo Bardosoto, Víctor Giorgana, bla, 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 bla. Ahora está Blanca Alcalá. Otra vez. Y no se sabe si Blanca Alcalá está en su papel de qué, o si está nuevamente como precandidata. ¿Qué pasaría en ese sentido, Pepe Centeno, después de como vimos acabó la elección? Mira, Blanca Alcalá tiene dos cuestiones. Sí es la más conocida. Sí es la que podría tener aparentemente un mayor potencial de voto, resultado de su conocimiento, pero es la que tiene la menor posibilidad de conquistar nuevos votantes. La amenaza fantástica. Con lo que trae, no le da para ganar. No le da para ganar. Y sus negativos son tan altos que no le permiten crecer demasiado. O sea, tiene muy poco espacio de crecimiento. Porque ya es muy conocida con una imagen negativa. Entonces, y además, ya está tocado. O sea, ya trae el recuerdo, ¿no? De las casas. Esto funciona así. Ya hay una relación de causalidad, ¿no? Y en este caso, de sometimiento de Blanca Alcalá a la figura emblemática de Mario Mario.